Música Contratan dos pistoleros que de Acapulco vinieron A dar muerte a don Macario en el rancho ganadero Música Cuando llegaron al rancho como no los conocían Música Señoras somos agentes, agentes de policía Música Les contesto la señora, mi esposo se acaba de ir Pasen pa' adentro señores, ya no tardar en venir Música Cuando pasaron pa' adentro se quitaron sus sombreros Música Demostrando a la señora que eran unos caballeros Música Cuando lo vieron venir, uno al otro se sonrió Música El dinero está en la bolsa, el tigre ya cayó Música Música Pero nunca se fijaron a tan humilde señora Música Por la espalda les dio muerte con una ametralladora Música Deseado a don Macario Leiva, venga mi esposa querida Música Música Si no ha sido su valor, esos me quitan la vida Música Música Y aquí termina la historia, de allá del rancho La Pagua Música Se acabaron dos pistolas, de esas que matan por pagar Música 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 Música